Esto es más lindo que mi casilla en la cava. Pero vos no vivías en la horqueta. Ateno. ¿Hablé? ¿Qué hace ratón sos vos? ¿Qué? ¿Mi vieja te dio el teléfono? Sí, sí. Es un telo, ¿no? No, ratón. Es una sorpresa. No te digo nada, loco, no. No te digo nada. No me digas esa cosa, ratón. Uy, qué bestia, qué zorra, ratón. Sí, ratón, decime, ¿cuándo es eso? No, que por día en día voy a estar ocupada. ¿Quince? Me gustó el quince. Bueno, te llamo y combinamos. No te voy a decir porque estoy en un teló. Besos, loco. Chao. Mi vieja, mi vieja es una ganchera. ¿Qué hice? Me voy a catamaca con la cumbia villera. ¿Me dijo? ¿Dónde? Acá te abarca. Ya sé, ¿por qué no arreglas vos como tu vieja? Te vas a dormir con ella y yo me voy con ella, ¿ok? No me voy a champaña, mi vida. La verdad es que ya no tengo más fuerza. Pues, espero que tenga fuerza para otra cosa. ¿Vieron? ¿Quién le puede decir? ¿Eh? Es mujer y las mujeres se casan, pero quieren conservar su independencia. La verdad, yo acabo de descubrir que este programa, más que defender matrimonio, es una alerta para los tipos solteros. Coño, vean si no. Cocinero. Mi marido en el teatro hace de cocinero. Todo lo que había tomado. Ay, ¿qué le pasa, mi muchachito querido? Se va a quedar ahí sentado toda la noche. Oye, mirá que me acuesto, me duermo y no pasa nada. Ay, vamos. Vamos, estabas tan contento, ¿viste? Tan feliz. ¿Qué pasó? Yo sé, yo sé cuando vos te pusiste mal. Fue un momentito antes que nos fuéramos de la fiesta, ¿sí? Sí, cuando te sentaste ahí con tus amigos para sacarte la foto. Se saludaron, brindaron, uno por uno, ¿no? Eh, te felicitaron, ¿no? Dos me felicitaron. Dos. ¿Y los demás? Los demás me dieron las gracias. Lo que les dije, todo el mundo tiene derecho a casarse. No es justo ser tan egoísta como para no compartir una calamidad general como es el matrimonio. Por eso el consejo es... No te casen, por dinero. A préstamo lo podés conseguir más barato. Lo que jode es el interés con... ¡Ay, Gonci, Gonci! Hace cinco días no nos conocíamos y ahora estamos casados. Estoy muerta de amor por vos, mi amor. Por favor, sacame el vestido. ¿Qué flash fue encontrarte en el bar de ese hotel, mi vida? Y lo que más me gusta de vos es que odiás el dinero. Lo odiás igual que yo. Lo odiás. ¿O les perdías? ¡Me sobra! ¡Sí, te sobra! Y no nos interesa ninguno de los dos. ¡Vení, mi vida! Que te quiero desabrochar todo lo que tengas para desabrochar. Quiero ver ese cuerpazo que tenés, mi amor. Y Pablo Charri, mi Luis Miguel, que odiás la plata que me gusta. ¡Papará, no exageres! ¡Papará! Pero si al lado tuyo, ellos son como anoréxicos, mi amor. ¿Y te acordás? Con esos ojos almendrados me miraste e hiciste eso que me enloqueció. ¡Hacelo de nuevo, por favor! ¡Miércoles del Mercosur! ¡Encendés el cigarro con un billete de 100 dólares! ¡Todo me gusta! Y si fueras pobre, te amaría exactamente igual, mi vida. Porque amo a los pobres. Me excita la pobreza. Me cuesta creerte. ¡Mi amor! Mi amor, si yo odio, odio el dinero. Y lo levanto ahora, no porque me guste, sino para limpiar un poquito. Mi amor, mi vida, mi cielo, como te amo. No, odiás el dinero como yo. Y eso es un denominador común en nuestra pared. ¡Odiamos! 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 Sabemos que estás ahí. Salís con las manos en alto. No puedes escapar. Tenés un minuto. Pero no podías... Salís con las manos en alto. No podías no esperar hasta mañana, eso. Justo conmigo funciona bien la cana. ¿Qué? ¿Es la policía? Sí. Dos o tres veces al año me meten adentro por falsificar dólares. Y esta vez tienen razón. Porque en lugar de ponerle la cara de Washington, le puse la de Mene. Con razón pedía que compren dólares, ¿viste? Soy el gostanian del Mercosur. Cuidado que salgo, muchachos. ¡Más que los fierros! Dicen que el matrimonio es una de las formas más honradas para enriquecer. Te buscas un jovato o una jovata con plata. Y si te casas, es legal. Pero... Corres el riesgo de ser sensible. ¿Y entonces? Papi, mírame bien. Con toda sinceridad, ¿estás de acuerdo en seguir adelante con todo esto? No, 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 no. El, 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 el matrimonio no está consumado. Yo no hice testamento. Pobrecita. ¿Viste anoche la novela? Sí, señora, pero... ¿Pero qué? Bueno, no sé. Es que el niño Raúl es tan hermoso que dan ganas de apretarlo. ¿Perdones? No, nada de perdones. Vos apretalo, eso sí, con la condición de que me des un nieto, ¿eh? Y apurate porque lo quiero para el mes de enero. ¿Quieres saber qué me pasó con la novela? ¿Qué te pasó? Bueno, me pasó de que todo se repite, los personajes no son reales. Pero por favor, no diga que yo se lo dije porque el señor Bubi me mata. No, a ese se lo digo yo. Vos andá a ver a mi hijo y estrujalo, que te embarace. Que del otro me ocupo yo. Muy bien, mi hija. Chau, chau. Chau. Chau, doctor de la grabación. Chau. Eh, ah, ¿me viste anoche? ¿Eh? En esa pelea, en esa escena que tengo con mi suegro. Sí, nadie se la creyó. ¿Qué tan mal ha hecho? Bueno, un milagro puede salvar una escena tan falsa. Perdón, señora, ¿usted está hablando de mi libro? No, esta escena tenía toda la magia dramática que solo un escritor con talento puede lograr. ¿Qué tenía de mala? Que no era real. Vivimos en la Argentina y aquí hay grandes diferencias sociales. Y ese viejo podrido, para que sea dramático, tiene que ser un viejo corrupto, un traficante de armas, algo. ¿Usted conoce a Mirjoma? ¡No!